La sexta edición del partido a beneficio de las personas con capacidades diferentes, Padis, finalmente pudo celebrarse a pesar del primer aplazamiento de la fecha inicial debido a la climatología a causa de las lluvias y a los incidentes ocurridos posteriormente. Los fallecimientos en el día previo del fontaniego José López Lora y del jugador del Sevilla Fútbol Club José Antonio Reyes Calderón, ambos de forma traumática e inesperada. El encuentro enfrentó a los veteranos del Club Deportivo Fuentes como es tradición, aunque debido a la causa mencionada finalmente no pudo ser contra los veteranos del Sevilla Fútbol Club como estaba previsto y sí contra una selección de la campiña en la que destacó la presencia de dos fontaniegos, Alberto Flores e Iker Villar que militan ambos en la cantera del Sevilla Fútbol Club, firmando ambos un gran partido, Iker con gol y asistencia y Alberto con una actuación espectacular bajo palos. El partido finalizó con victoria por 5-4 para la selección de la campiña, un partido que pueden ver completo, locutado y comentado por Bonilla tanto en su televisión como en el canal de YouTube bajo el nombre Fuentes de Andalucía. Tras el partido se hizo entrega de los detalles a los participantes y la copa a los veteranos del Club Deportivo Fuentes como campeón de la Liga Regular de Veteranos, logro que alcanzan por tercer año consecutivo. También se le concedió un detalle en forma de reconocimiento al fontaniego Ezequiel Ruano por su labor durante estos últimos años, realizando las duras pruebas de 24 horas corriendo sin parar en la lucha contra el cáncer. Así valoraba el encuentro y el evento el presidente de los veteranos del Club Deportivo Fuentes, Melchor Díaz. Este ya es el sexto año que se ha hecho, se complicó ya hace un mes por la climatología, después se complicó otra vez también por la climatología, por el tema del calor que hicimos adelantar y ayer tuvimos la triste noticia del fallecimiento del jugador Sevilla, con lo cual la familia del Sevilla no ha podido venir hoy. Y nos pusimos todos un poquito en marcha para intentar seguir con el evento delante, aunque el tiempo ya premiaba, y hemos visto que tanto el equipo de veteranos de la campiña han venido y se han comportado y han colaborado en el evento, como tanto la gente de Fuentes, que aún sin venir el Sevilla o el Bético de otro año, pues siguen aquí colaborando con Paddy, como en otras causas, que siempre colaboran. Es un magnífico pueblo. El encuentro bien, muchos goles, 5-4, que por lo menos eso ha hecho que la gente se divierta. Sí, el encuentro es magnífico. Además, ellos tenían varios jugadores jóvenes y están con buena trayectoria y la verdad que nos han hecho mucho daño. Hay un planteamiento, los veteranos atrás corriendo pocos metros y arriba los chiquininos moviéndose. Sí, ten en cuenta también que nosotros ya hace casi un mes y pico que hemos terminado la temporada, hemos tenido también muchas bajas, pero bueno, no es excusa. Ellos también es un equipo que está montado de la noche a la mañana y la verdad que nos han ganado. Se de campeones por tercer año consecutivo de la Liga de la Comarca Veterana. Exacto. Ya los dos años anteriores quedamos campeones y este año también campeones de la Liga Regular. La verdad que es un trabajo que requiere mucha constancia a lo largo del año, pero vamos, lo mejor que tenemos creo que es el grupo de amigos que formamos y nos lo pasamos bastante bien, tanto dentro del campo como fuera. Para finalizar, algunas palabras de agradecimiento para el público, la institución, la gente que ha apoyado, la asociación, en fin. Pues bueno, como todos los años, pues agradecimiento, no se puede decir otra cosa, para quitarse el sombrero, porque la verdad es que siempre se portan. Han habido en este año muchas adversidades, muchas cosas en contra para poder disputar el partido, pero al final la gente de Fuentes, como se puede ver, siempre a la talla y con notas. El entrenador de la selección de la Campiña y también entrenador de Iker esta temporada, los infantiles del Sevilla Fútbol Club, Manolo Corona, valoraba así el choque y también daba su visión y opinión sobre los fontaniegos Alberto Flores y el mencionado Iker Villa. Hablamos con el míster de esta selección improvisada. Muy buenas. Muy buenas, buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero agradecer el recibimiento y el trato tan acogedor de todo el pueblo de Fuentes de Andalucía. Nos hemos sentido como en casa. Oye, emotivo, triste el hecho de que estéis aquí, por lo que ha sucedido en la jornada y en el día de ayer, ese trágico fallecimiento. La verdad que sí, ¿no? Allí estábamos con el cuerpo cortados todos porque algunos muy directamente y otros de forma indirecta, ¿no? Pero todos tenemos amigos en común con José Antonio y estábamos rotos cuando me llamó Moni, ¿no? Pues me hizo cambiar el chip y ponerme a buscar que han venido futbolistas, que es de agradecer que uno estaba en Extremadura de vacaciones, otro en Cartaya, otro en Isla Cristina, otro en Costa Ballena y hemos hecho muchísimos kilómetros, pero ya os digo, la causa lo merecía y yo creo que ha merecido la pena. El hecho de llegar y ver a los chavales fue muy gratificante. Esta noche vamos a poder dormir mucho más a gusto, ¿no? Y que nos ha hecho cambiar también el chip de... Aunque ahora vamos, desgraciadamente, ¿no? Tenemos que volver a la realidad e ir al Sanchez Pijuán, estar con los nuestros, pero bueno, hemos pasado un buen rato aquí con todos vosotros y es de alabar, ¿no? Y de agradecer el trato y que se vuelque el pueblo entero ante esta asociación me parece espectacular. Y vaya tres figuras que había por ahí arriba, Emanuel, Iker... Bueno, Iker, Iker Villar, un espectáculo. Ahora que no me escucha, yo soy muy exigente, siendo de primer año, pues yo tenía claro que él se lo tenía que ganar, no... El nombre no... Porque evidentemente a todos los campos que vamos, Iker Villar es muy mediático y lo conoce y le dan hasta en el carnet, pero él se lo ha ganado, juega para el equipo, 30 goles, lo hemos ganado absolutamente todos y él siempre siendo un baluarte fundamental dentro del equipo. Es un espectáculo de futbolista, es un futbolista de élite, pero como persona es top. Entonces, para mí eso, con la edad que tiene, son los valores que, gracias a Dios, le han inculcado a sus familias porque nosotros en los entramientos y en los partidos, siempre cuando estamos de viaje en los hoteles, los valores para nosotros es fundamental. Y... Pero claro, tiene que haber un enlace entre lo que nosotros hacemos y las casas. Y ya te digo que en este caso es brutal. Lo he visto con... A mí eso me enorgullece enormemente, ¿no? Porque son futbolistas que se les coge un cariño enorme. Tú los ves que con todos los niños le dan abrazos, son humildes. Esa es la mejor forma de acercar a los niños de la calle al fútbol y en particular al Sevilla, ¿no? Que somos nosotros, yo creo que es lo más bonito. Antes que se me olvide a Alberto. ¿Y a Alberto? Alberto... Cuando yo me enteré... O sea, yo como soy de Iker sí, sabía perfectamente que era de Fuentes, Alberto lo conozco perfectamente allí a Cruzarme, pero no sabía, no lo ubicaba yo en Fuentes de Andalucía. Cuando me lo dije, es un espectáculo de futbolistas igualmente. Hoy no ha ganado el partido. No ha ganado, no ha ganado el partido porque aquí en este tipo de partidos no hay mucha... O sea, evidentemente el ritmo nuestro es muy inferior, pero él se mete súper concentrado, ágil. O sea, siempre anima porque nosotros perdemos balones evidentemente, ¿no? Y él, en vez de que se ha acostumbrado a un nivel muchísimo más alto y él se pone al nivel nuestro, un encanto de personas. O sea, los habitantes de Fuentes tenían dos futbolistas de élite. O sea, que sigan trabajando igual, que sigan igual de humildes y os doy la enhorabuena por ello. También aprovechamos para hablar con ambos jugadores fontaniegos, Alberto e Iker, así como con uno de los jugadores destacados de la selección y compañero de Iker esta temporada, Luis Gil. Así se expresaban y valoraban tanto el encuentro como su participación en el mismo equipo y el presente evento solidario. A darte la enhorabuena por el partidazo que has hecho, te lo podemos decir desde arriba. La verdad que es impresionante. A partir de ahí, ¿qué te ha parecido Fuentes? ¿Qué te ha parecido estar aquí y jugar con Iker aquí en su tierra y en su pueblo? Me ha parecido bien, me ha gustado aquí jugar mucho y muy feliz de haber jugado. Bueno, ¿cómo ha ido la temporada? ¿Cómo ha ido? Ha ido bien, hemos sido invistos, lo hemos ganado todo y... ¿Y por tu parte qué? ¿Cómo ha sido jugar con Luis? ¿Cómo ha sido traerlo aquí a tu tierra y disfrutar de un partido como este? Bueno, lo llevo desde que entré, el primer torneo fui con él y mi madre y mi padre llevamos un viaje con su madre. Entonces, pues siempre que hay algo aquí en Fuentes siempre lo traigo porque me llevo bien con él. ¿Cómo ha sido jugar con tu padre? Otra de las curiosidades. Bueno, antes yo entraba con él, yo a veces se picaba conmigo así y nos picábamos, pero ahora en este partido lo quería cubrir, pero ha puesto delantero y no ha podido. Supongo que muy satisfecho y muy contento de participar en un evento así, a pesar de que ha sido por la desgracia que ha tenido que ser, pues supongo que contento del hecho de poder estar aquí. Y muy contento sobre todo por este partido benéfico para el Unión del Pad y muy contento por ayudar a Pata. Te he visto celebrar el gol con los dedos hacia el cielo, ¿se puede saber la dedicatoria? Para Reyes. Bueno, algo más que decir a todos los fondaniegos que te estén viendo y a todos los aficionados del Sevilla. Porque venga aquí a este día tan bonito para Fuentes y que anime esto que de dónde puede venir todo el pueblo. Muchísimas gracias Iker y Luis por venir y participar en este evento, a pesar de que se ha organizado el partido con la celeridad que se ha hecho. Muchas gracias. Nada. ¿Qué ha significado para ti estar aquí en Fuentes de Andalucía, participar en un evento así y jugar en tu tierra y en tu casa? Bueno, me llamó ayer Monichi y por la tarde, que me propuso jugar. Digo, yo ni me lo pensé, digo, del tirón porque nunca he jugado aquí como visitante. Y la verdad que ha sido especial y me ha gustado bastante la experiencia. ¿Sabes o no lo sabes? Cuando veas el reportaje lo sabrás. El entrenador de Iker te ha dedicado muy buenas palabras. Supongo que eso es un orgullo también para ti. Sí, sí. Yo he entrado del Iker el año pasado, estaba con el cadete cuando iba muchas veces con ellos y la verdad que me tiene un gran cariño. Yo le tengo un cariño muy grande porque es una grandísima persona y la verdad que me ha ayudado mucho y agradecido siempre a él. Oye, vaya paradones. ¿Qué te has hecho? Sí, sí. Me creía, lo he comentado ahí, me creía que iba a tener menos trabajo, pero al final he tenido bastante trabajo. Y has coincidido también con Manu, con Luis y con Iker, ¿no? Sí, sí. Siempre con Iker estuve. Ojalá algún día coincidamos más para adelante. Luchamos ahí cada día por eso y mientras haya posibilidad para adelante y ojalá se cumpla el sueño ese que tenemos ahí siempre. Eso te iba a decir. Sois de edades muy parecidas. El nivel de fútbol es muy poca la distancia. Puede ser que os veamos o no muy juntos en un equipo. Esperemos. Ojalá sea en el filial primero. Sí, sí. Somos tres años, cuatro años creo que es. Y tres años, quiera o no, en el fútbol tampoco hay mucha diferencia. Y ojalá que algún día sería dos de fuente y representando sería lo máximo. Eso para mí sería lo máximo. He dicho Sevilla Atlético, pero si ya llegáramos al Sevilla ya… Eso ya es un sueño que es muy difícil. Los dos sabemos que es muy difícil. Estamos ahí luchando cada día. Pero bueno, mientras haya posibilidad y mientras estemos ahí vamos a darlo todo para intentarlo y a muerte. ¿Qué mensaje le mandamos al pueblo de Fuentes que se ha volcado a pesar de las dificultades para sacar adelante un partido como este? La verdad es que ayer se puso la cosa complicada y la verdad es que Fuentes ha aportado, se ha aportado. Esto, Fuentes es un pueblo que responde siempre, un pueblo que ayuda a los más grandes y gracias. Dar gracias por toda la gente que ha venido. No era fácil al final lo que se complicó, pero agradecido siempre. El pueblo es una maravilla. El delegado de Deportes, Luis Conde, participó activamente en el encuentro. Si años anteriores lo hiciera disputando algunos minutos entre las filas de los veteranos del Club Deportivo Fuentes, en esta ocasión lo hizo como árbitro asistente. Así se expresaba ante los medios. Ha partido mucha calor y afuera de fecha y después dos acontecimientos, como todos sabemos, malos, como ha habido, pero a pesar de todo, mira cómo está la gente, le están muy contentas, nunca falla. Y la verdad es que el equipo que han traído hoy quizás sea mejor que el Sevilla. Con estos dos crás, vamos, la verdad es que han hecho delitos a todo el público. La verdad es que yo ahí que sí lo conocía, porque lo llevo viendo desde pequeño jugar, pero a él no, a él no, y me ha gustado mucho. Me han gustado los dos, como se entiende. Y bueno, por mi parte, por la delegación, muy contento de colaboración con Paddy. Siempre lo hacemos y la verdad es que este año, con las dificultades que ha habido y tal, va para adelante otra vez y estamos bastante contentos. Tras el partido, la gran cantidad de personas que se dieron cita un año más en este evento, disfrutó de los conciertos y actuaciones preparadas para todos los públicos y edades hasta la noche. Un público que respondió un año más, a pesar de las adversidades y que así valoraba el evento. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le parece? Hombre, ¿qué me va a parecer? Si mi nieto ha ganado. Contenta. Hombre, tenía el corazón partido, pero mi nieto es mi nieto y los otros dos no me tocan nada. Un año más se celebra este evento, que es importante para la causa que... Sí, 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 muy importante y además se está recaudando mucho y bien, buen ambiente y ahora empezarán los juegos para los niños. Aquí hay juegos, deportes, música. Sí, sí, hay de todo. Aquí estamos esperando la paella, que se ha terminado. Buena señal, contenta y orgullosa de que Fuente colabora, Fuente colabora con todo, ¿eh? Sea lo que sea, lo del cáncer para lo que haya, aquí siempre Fuente muy solidario. Lo que hay aquí, esto es increíble, esto es increíble. Lleno de gente, por lo tanto, mucha recaudación. Claro, claro. ¿Qué es importante? Hombre, mira la paella se ha acabado. Se ha acabado. Está haciendo otra. ¿Por tanto usted tiene una paella? Está riquísima. ¿Sabe que es un privilegiado porque se ha acabado, están haciendo nuevo? Mira, para que tú veas, aquí estoy con mi chiquitilla, mira. Anda. Me encanta la paella. Ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido? El partido. Un buen partido, muy bien, muy bien. Muchos goles, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, me ha encantado, vamos. Oye, y viendo así el horizonte, viendo un montón de gente, eso quiere decir que hay mucha recaudación, orgulloso. Hombre, sí, muy orgulloso. La verdad que sí. Esperemos yo, me voy a ir ahora cuando pase un ratito, trae para acá, cuando pase el calor, es muy chiquitilla y tú sabes. Claro, lógico. Ahí está. Fuente siempre responde. Hombre, claro, nosotros somos así. Supongo que contento de ver tanta gente aquí, por la causa que… Aquí te está muy fresquito. Muy bien. Muy bien, muy bien. Fuente siempre responde cuando… Sí, muy bien, respondemos todos estupendísimamente. Que se recaude mucho, que es lo importante. Hombre, eso es lo importante. Y yo veo muchos platos de paella, ¿sabéis que se han acabado las paellas? Vaya, porque está riquísima. Eso es bueno, porque eso es que se está recaudando mucho. Hombre, pues eso es lo que queremos. El pueblo siempre responde y más hay cosas de esta manera, claro. Contenta de ver a tanta gente ayudar. Contenta, muy contenta y un pueblo muy solidario. Hay que hacerlo todo por ello. La presidenta de la Asociación de Personas con Capacidades Diferentes de Fuentes de Andalucía, Padis, Rosario Gallego, nos atendía y de esta forma se expresaba sobre el evento. Orgullosa, contenta, muchas gracias. Como cada año la respuesta del pueblo fontaniego es estupenda. Este año hemos tenido algunos contratiempos, no, por parte de Sevilla, cosa que ya nosotros… También fuente. Por supuesto, le hemos transmitido, hombre, nuestra condolencia, porque además que es una desgracia, pero esto tenía que salir adelante. Y la climatología también en su día que hizo cambiar. Exacto, no hubo más remedio porque de la previsión del tiempo, el 7 de abril, pues lógicamente con la lluvia hubo que aplazarlo. Yo sé que el 2 de junio aquí en Fuentes hace mucha calor, pero hemos intentado acondicionar esto lo mejor posible para que todos disfruten. Y nada, yo daros las gracias a todos por estar aquí y que la respuesta de Fuentes ya sabemos que para con nosotros y como con Padis sin duda es excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y repartiendo abaniquito, ¿verdad? Hombre, claro, ya te digo que estamos haciendo todo lo posible para que esto sea bueno, para poder combatir el calor. Tenía que salir y, hombre, hay mucha gente detrás que ahí hemos estado con esfuerzo para hacer posible de que hoy estemos aquí. Las actividades que se celebraron lo hicieron en un espacio acondicionado por el ayuntamiento para paliar las altas temperaturas, con la instalación de una carpa creando una zona de sombra, microaspersores y aires acondicionados que hicieron agradable la distancia. El alcalde de la localidad, Francisco Martínez, valoraba así el evento. Hablamos a continuación con el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez. Muy buenas. Muy buenas, buenas tardes. Bueno, finalmente se pudo celebrar el partido, se aplazó por el tiempo y ayer dos trágicas noticias, una por parte del Sevilla veterano que no le ha permitido estar y otra nos tocaba a nosotros muy directamente un fontaniego. En primer lugar, bueno, mi condolencia y mi acompañamiento en el sentimiento de ambas familias, la fontaniega y también la de Reyes. Y bueno, es verdad que Paddy estamos acostumbrados a superar adversidades, las circunstancias han llegado así, pero bueno, teníamos que tirar para adelante con el partido, un partido que ya es histórico, que es su sexta edición. Y bueno, salvando las circunstancias y como digo, desde Paddy, desde el ayuntamiento y desde los veteranos, transmitimos nuestro sentimiento mayor a la familia, pero teníamos que seguir para adelante. Yo creo que al final hemos cumplido con CRECE las expectativas que nos marcamos cada año. Muy buena afluencia. Agradecer especialmente a los veteranos de nuestro pueblo y también al esfuerzo que han hecho, porque me consta que los veteranos han hecho el esfuerzo para recopilar esta selección de jugadores de la comarca, de la campiña. Y muy agradecido. Sinceramente que siempre hay que superarse, pero cuando las adversidades vienen hay que dar mucho más el esfuerzo, el callo y creo que el pueblo de Fuentes hoy lo ha vuelto a demostrar. Supongo ayer eso, la jornada frenética para poder sacar adelante el partido. Sí, la verdad que desde las doce y media a una del mediodía aproximadamente nos llegó la noticia del fallecimiento por accidente de Fontanero Reyes. Y bueno, hablamos con los veteranos del Sevilla, les mostramos nuestro mayor apoyo. Habían decidido que suspende todos los actos y como no, también este, lo apoyamos y es lógico. Superamos esto y sobre las seis y media de la tarde ya teníamos un equipo alternativo para tirar para adelante con el partido. Pero bueno, nos encontramos con la noticia desgraciada de que Pepe López, José López Lora, paisano nuestro, pues tomó una decisión de fallecer y de suicidarse. Y bueno, estuve al pie del cañón en todo momento, acompañando a la familia. Hicimos el servicio de búsqueda y desgraciadamente la búsqueda fue ya fallecida. Pero bueno, hay que superar estos episodios y hay que seguir para adelante. Y yo creo que tanto los usuarios como las familias del patronato de Paddy, bueno, en este caso del centro, se merecían también tirar para adelante en nuestro partido. Y yo no hubiera más que agradecer al conjunto de Fontaniego y Fontaniega y a todo el mundo que ha hecho posible que nuevamente la sexta edición del partido de Paddy sea un éxito. Hablando ya deportiva y futbolísticamente, que sé que además sé que te gusta el fútbol y que va a los fines de semana a verlo. Oye, un orgullo tener hoy enfrente a dos Fontaniego como Alberto e Iker, dos jugadores que apuntan manera. Bueno, yo creo que es fruto del trabajo en deporte, deporte base que se ha hecho en nuestro pueblo. Es fruto de los clubes deportivos, en concreto los de fútbol, que han trabajado también en esa cantera. Y la verdad que como alcalde es un orgullo que tenga dos jugadores en esas categorías y tan punteros y tan referentes, y que lleguen siempre en nombre de fuente por delante. Yo creo que eso es que el alcalde supongo, yo especialmente, porque me gusta mucho el fútbol, lo vivo desde cerca, y muy especialmente me siento muy orgulloso de que dos jugadores como es Sergio y como es Iker nos representen a este nivel. Pero bueno, seguiremos trabajando en la cantera, seguiremos trabajando en el fútbol base, seguiremos trabajando en el deporte para que no sea solo Iker y Alberto, sino que sean muchos más. ¿No es que han celebrado su tercera liga consecutiva regular de veterano? Bueno, ya llevan una racha que a ver quién los baja de ahí, ¿no? Es el tercer año consecutivamente, que son campeones regulares de la liga. Estuve con ellos el último partido y la verdad que es un placer también que nuestros clubes tengan también años de éxito y temporadas de éxito. Desde el ayuntamiento, como siempre, apoyaremos al club veterano y a cualquier club deportivo que se empeñe en llevar el nombre de fuente y conseguir estos éxitos deportivos. ¿Qué mensaje le mandamos a todos los fontanegas? Que a pesar de todo esto que les hemos contado, ha vuelto a responder y ahí está. Muchas gracias de corazón a todos los fontanegas y fontanegas. Hemos vuelto a demostrar que a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, el fontanegas y la fontanegas de Alcayo se vuelca siempre con su pueblo y se vuelca en este caso con el colectivo de personas con capacidades diferentes. Y como alcalde de corazón, de verdad, gracias. Muchas gracias y seguimos adelante. Seguimos trabajando y seguimos avanzando en este tipo de eventos y en que el pueblo siga avanzando. Y te dejamos que siga porque ahí donde lo veis con la camisa de tal, desde primera hora de la mañana, está detrás de la bar. Sí, la verdad que no he fallado en ningún año. Creo que por mucho alcalde que pueda ser, siempre me gusta estar al pie del cañón. Soy también colaborador, voluntario del patronato, del centro en este caso ya. Y voy a estar ahí siempre. Yo además tengo un poquito de experiencia en hostelería y siempre la muestro a disposición de los usuarios para ayudarles. Que pongáis muchas paellas y mucha comida y tal, porque eso es bueno y todo lo que se sume es recaudación para la causa. Bueno, muchas gracias a ustedes también por trasladar una vez más la voz a todos los Fontanique y Fontanique y por supuesto a todos los voluntarios y voluntarias, técnicos, padres, madres y todo lo que ha hecho posible que hoy disfrutemos también del partido de Padis en su sexta edición. Y finalmente, para cerrar el evento, pudo disfrutarse de las actuaciones de los propios alumnos de Padis, de la Academia Bailando, el grupo Flamenquito Aquí y Ahora, la actuación de Rubén Villalón, el Kaiser y los DJs José Ma y Sebas. Además, también hubo colchonetas y pintacaras para entretener a los más pequeños y hasta un cañón de espuma.